El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Queridos amigos, les habla Alfredo Naranjo, músico venezolano y en esta oportunidad de la mano del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura me uno a esta labor y a esta iniciativa maravillosa de llevar alimentos a la familia necesitada, a la mesa y al hogar de la familia necesitada en este momento de tanta dificultad de la mano del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Alfredo Naranjo desde Venezuela. Muchísimas gracias. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.